La Generalitat asegura que todo está listo y que sigue con el proceso tras la suspensión del Constitucional. Artur Mas demandará al Gobierno y sigue adelante con el 9N. El Partido Republicano busca una victoria que anule a Barack Obama. Las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos amenazan con agravar el bloqueo político en Washington. Isabel Pantoja pide aplazar su ingreso en prisión para cumplir con conciertos. La artista paga otros 47.000 euros de los 1,14 millones de multa impuesta por el delito de blanqueo.